¿Vamos, Jaque? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aidentemente ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias por la invitación de Quique, algo que yo hago muchas veces, hoy estoy un poco ilusionado de la espalda, no puedo tocar demasiado bueno, pero vamos a intentar hacer una versión de esas de las guachis, de las diversiones del popo rock, aquí con estos dos caras. Y muchas gracias, sobre todo, como siempre, apoyando la música en directo, que para nosotros es brutal. Un aplauso para ellos, por favor. ¡Vamos! 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 ¡Eso es mi colega Javi! ¡Hostia, que te lo muero! ¡Un, dos, tres, vámonos! ¡Y es mi colega Javi! ¡Mi colega Javi! ¡Vamos! 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 ¡Voy por ir de Guaaay! Bueno, gracias, Tom, también, por venir. Gracias, Pelo, gracias, David. De verdad, gracias a todos por venir. ¡Qué fenómeno! Y seguid aquí, sábado tras sábado. Bueno, vamos a hacer... ¿Quieres que cante yo? ¿Cómo es que te lo cantemos? ¡Sí! A ver, si canto yo, tocas tú. Lo vas a hacer igual de mal que si canto yo. ¡Taiwan, si se lo hacía el bar ya! Bueno, venga, va. Esta la sabéis fijo. Me vais a ayudar, por favor, a finalizar la guitarra. También te lo pido. Es importante. A finales de parguelas, a finales de aficionados, a finales de cobardes, a finales de cobardes, a finales de cobardes y solos. ¡A finales de cobardes! Sí, mejor no toques. ¡Hostia, mejor no toques! ¡Vamos! ¡Vamos, te hago un guitarro, te flipas! ¡Vamos! ¡Canta tú! ¿Quieres que canta ellos? ¡Vamos! Estabas en tu red ¿Cómo dice? Cuando tan duro me necesite Nadie es mejor que nadie Pero tú creíste vencer Si yo la tengo fuerza De nada sirvió A la semana el verte de vos de amor Os enseñé mi propio peor En la cabeza de mi vida Por la nuestra luz Como dice Me siento hoy como un alcohol Y yo como un alcohol Y yo como un alcohol ¿Cómo dice? Te necesites Tú hagas mejor que nadie Pero tú crees que me confieses Si yo darte en tu puerta Te darás que yo Para llevar De querer Todos somos ¡Fuerte, coño! Os enseñé Mi nocito Pero No 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 Ahora ya quedó No sacó tal No 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 Te quiero defender, te quiero defender, dame mi alma y déjame en paz. ¡Bienvenida, Luz! Te quiero defender, te quiero defender, dame mi alma y déjame en paz. ¡Bienvenida, Luz! ¡Bienvenida, Luz! Siento hoy como un arco, tomo las reyes de la iglesia. ¡Muy bien, José! ¡Gracias! Ya que la temática era esa, hoy, la vida sexual nunca acaba. Hasta el final, hasta el último día de vuestras vidas disfrutad de vuestros cuerpos. ¡Son maravillosos! Todos los cuerpos son válides. Llevas años enredadas en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza Y no puedo más, ¿cómo dice? No puedo más Me venía a estar cansada en mis manos, en mi pelo, en tu rarezas Pero quiero más A ver, vamos a entrar Yo quiero más No puedo vivir sin ti ¿Qué? No hay manera Yo no puedo estar sin ti No hay manera Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa Toda la vida Sé que no te irás Tú no te irás Has lanzado tu bandera Te has pasado las fronteras Eres la reina Siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti No puedo estar sin ti No hay manera No hay manera No hay manera No hay manera Que esperarte Que venga a buscarme Tú no te muevas No me encontrarás No me encontrarás No me encontrarás Yo me quedo para siempre Con mi reina y su bandera Te has pasado las fronteras Me dejaré llevar Me dejaré llevar A mi sur No puedo vivir sin el traste No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No hay manera No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera Gracias, sigma Bueno, ahora sí que nos vamos Vamos a hacer la última Jano y yo Ha sido Siempre Sí que hay que comer Sí, sí, sí Vamos a hacer dos Bueno, mira, vamos a hacer una en inglés y vamos a hacer otra en inglés. Bueno, vamos a echar huevos, vamos a hacer un tema que nunca hemos tocado. Vamos a hacer un tema que nunca hemos tocado. Vamos a hacer un tema que nunca hemos tocado. Oh yeah, and I'm here now Oh yeah, and I am here now Oh yeah, and I am here now YBER MONHEAD EDUCUE concern that your wifeky slash years later OECHA langue her喔 i remember you were hot together and i remember and i remember my bandino i can't do it and she's the one Perdón, perdón, perdón. ¡Gracias! Perdón, perdón. ¡Así, ya, vencido! ¡Súmenes de camión! ¡No hay hambre! ¡Guá, ven Rosa que por aquí. Mira. Cuando no sé en el mundo está nacido, ¡A空amb Sol that way! No. No tengo nada ganar industry, Yo... solo... No. No. I want to know, have you ever seen the way to see how you look on the stars, look at the stars today. I want to see you. Yes, I think so, maybe you can't see me. I want to see, 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 I want to see. Jose, vamos, buen aplauso para Jose. I want to see, 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 I want to know, have you ever seen the rain. I want to know, have you ever seen the rain, I want to know, have you ever seen the rain. I want to know, have you ever seen the rain, you ever seen the rain, you ever seen the rain, you ever seen the rain previously seen the rain. Well, you what do what you say ? I anticipate not knowing the notes, the percussionist. es un buen conseguido hay que tenerlo bien puestos para acabar con ley venga va con los cojones gracias chicos con la luz de miña clarolina no tiene la parte del amor tu madre la estará buscando en eso es lo que creo no si no puedo usarla de mi casa me dice que no tiene lo de romper después en el que viene en mi casa me ha hecho esfuerzo para ti me va a ser mi guita pequeña carolina puede por favor carolina trátame bien no te rías feliz me hablarás que es la piel carolina trátame bien porque nada es el de que comer gracias 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 1 2 1 2 2 2 No quedan las ciudades, no entras las que yo me pruebas con él Siempre aparece el grano y la zona no cumplir sin ser La reina de las penitinas, que no se vende desde el parma que alegrada La reina de las penitinas, que no留pe ni la zona no cumplir sin ser La reina de las penitinas, que no dio esta Getting a la pinta de las penitinas La reina de las penitinas, que no Equity en las penitinas La reina de las penitinas, que no había quien cre genial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!